Ahora voy a conversar con Marina Muchala, que qué placer tenerla, porque más allá de conversar sobre este mural, nosotras voy a conversar también sobre Teatro Solís, porque es apenas hace algunos meses su flamante directora. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Virna querida? Bueno, un saludo muy grande a Ana, a Sole, a Juanpi y a toda la audiencia. Es un placer que se hayan venido hasta acá. Siempre sabemos que son aliados y que están. Y bueno, este mural maravilloso, como decías, que fue en tiempo récord, porque, bueno, yo desde hace más o menos tres meses que tengo esta enorme responsabilidad, que a su vez también es un enorme desafío y que me ha despertado un compromiso enorme. Me siento realmente una privilegiada de poder estar en este templo, en este templo que tenemos en Uruguay. Fue tiempo récord porque tuvimos que, obviamente, enseguida salir a articular con Patrimonio, con CAF, con todo el personal del teatro que se puso al hombro la realización del mural. No pintamos exactamente sobre el propio muro, sino que realizamos un bastidor en cemento. Se presentaron 52 propuestas. O sea que fue articular rápidamente y salir. Y fue como también para nosotros decir, es posible cuando le ponemos todo el empeño y todas las energías se juntan. Pero además, qué divino 52. 52 propuestas. Nos encantó esta nueva visión porque muchas veces, ¿viste?, cuando hablamos de perspectiva de género y demás, siempre ellas, ellas, y parece que fuese algo ajeno a nosotros, ¿no? Y cuando vimos esta propuesta que dijo a nosotras dijimos, esto es, o sea, nosotras somos todas. Ellas son nosotras y nosotras somos ellas. Claudia Pérez del CIDAE hizo unas expresiones muy lindas que se pueden ver en el costado del mural, un poco explicando en qué se basa. Y ella culmina diciendo, ellas lo hicieron, ellas, nosotras, ¿no? Es un poco como... Y este mural que a mí me encantó a primera vista, fue amor a primera vista, porque estas líneas que tiene trazado enseguida me representó como la tribu, ¿no? Esta cosa de unión, este, con la cara pintada, este, y realmente, bueno, esta fuerza avasalladora y tan fuerte que tenemos las mujeres, ¿no? Bien. Este, bueno, no puedo dejar de preguntarte, obviamente, ¿cómo viene esa gestión? Esa gestión, bueno... Vos decías que es un honor y que te, 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 te... Me imagino que te habrá despertado una cantidad de cosas y unas ganas de hacer... Un montón de cosas. Yo te escuchaba bien hablar de los vericuetos y el laberinto del teatro. Yo, este, siempre les digo acá, yo soy una niña nacida en San José, que tenía una energía muy de... muy que mi mamá no me sabía cómo controlar, y encontró la solución de mandarme a hacer teatro. Entonces yo, cuando ingresé al Maceo, este, me acuerdo con la compañía de Eduardo Malet, lo primero que me dijo Malet fue andar, recorrer el teatro, conocerlo hasta los Zócalos. Y me pasa con el Solís, que si bien ya lo conocía como artista, yo me tomo todos los días un rato, voy, recorro, voy a la sala, este... Es realmente una bendición poder estar acá, empezar a conocer a la gente que trabaja dentro del teatro, que la verdad que se está transformando en un equipo cada vez con más empuje, más aliado. Realmente son las fortalezas y son los hacedores del funcionamiento del teatro. Después contar con la maravilla de tener alojados dentro del teatro los tres cuerpos estables, como son la filarmónica, la banda y la comedia. Entonces muchas veces tenemos reuniones y yo le digo, tenemos todo, tenemos todo, es maravilloso. El convivir, qué bien nos hace. El convivir, el convivir con reglas claras de convivencia, con respeto, valorando lo que hace cada uno. Quizás un poco también mi experiencia como artista solista, que me llevó siempre a trabajar en equipos, y a saber de que cada uno de los integrantes de un equipo son piezas fundamentales para el funcionamiento. Después en el organigrama, uno está arriba, otro está abajo. Yo lo primero que hice fue agarrar ese organigrama y hacer como una célula. Decir, bueno, esto está acá en la dirección al centro, pero sin todo esto alrededor no existe. Entonces, toda la parte organizativa, administrativa, toda la maravilla que de repente, acciones que, entre comillas, parecen pequeñas, como tener un mural que despiertan. Yo paso, incluso a veces a las 2 de la mañana y veo a la gente haciéndose la selfie, arrobando al teatro. O sea, un teatro vivo, un teatro que respira, que conecta con la gente. Y después, bueno, estamos en una situación que, como tú sabrás, muy particular, con el tema de la pandemia y demás. Pero eso no significa que el teatro esté paralizado, todo lo contrario. Tenemos un montón de procesos internos y estamos pensando y planificando. Ahora, sin ir más lejos, hacemos un lanzamiento de un proyecto divino, que es el Ellas en la del Mira. Ajá, sí, lo vi. Sí, Ellas en la del Mira. La particularidad que tiene este año con esta nueva gestión es que era un proyecto que antes se presentaban propuestas y el teatro definía. A mí me interesó hacer una convocatoria, también por este camino de la profesionalización y las seguridades de las artistas. Claro. Y dije, ¿por qué no el Teatro Solís como plataforma? Porque decir Teatro Solís es golpea la puerta y se abre. Sí. Entonces, el Teatro Solís como plataforma para lograr un circuito, en primera instancia empezamos con Canelones, San José y Maldonado, y que las artistas tengan las presentaciones en el Solís y el Teatro Solís articula con los demás departamentos de cultura del interior presentaciones en estos tres departamentos, bueno, con todo lo que implica cubierto, más un callé. Y tenemos la fortuna ahora que se unió Ticantel en un nuevo producto que va a tener, que es Ticantel en casa, que es la venta a través de Ticantel y salimos por ver a TV. Ah, porque además de presencial podemos verlo en casa. ¿Una cosa sí o no? Nosotros en el Solís presencial no podemos porque estamos cerrados. Todavía estamos cerrados. Pero en el interior del país sí. Sí. Y en el Teatro Solís vamos a hacer el registro, vamos a estar saliendo por streaming. Arrancamos el día 20, después vamos 27, 10 y 17 de abril, con cuatro obras que fueron las seleccionadas, también 60 propuestas se presentaron. Así que fue realmente, no sé, me siento como realmente muy satisfecha, muy contenta, voy sintiendo como esa energía, esa sinergia, y potenciar al Teatro Solís en lo que yo le llamo como esa cuarta pata, que más allá de sus tres cuerpos estables, que son maravillosos, el Teatro Solís como un teatro de puertas abiertas, convocante y coproductor con los artistas independientes. Claro, lo que pasa es que ya a esta altura todos los que residimos en Montevideo tenemos como esa sensación de pertenencia ya al Teatro Solís. Totalmente. Ya es como nuestro, ya es amigo. Exacto. Ya es como una cosa de... Y si bien es un teatro municipal, y si bien es un teatro público, porque no hay que olvidarse de eso, de volver a ver al Teatro Solís como el Teatro Público, ese teatro de puertas abiertas, yo como una persona nacida en el interior, también todo el país tiene como esa gran admiración por el teatro, entonces, ¿por qué el Teatro Solís no abre sus puertas y también extiende a todas las demás salas del interior? ¿Cuáles son los espectáculos de ellas en la aventura? Sí, casi Dayana, de apellido Amor, Cuca, y era como que bailaba, con quien abrimos, de Elia Almica. De Elia Almica. Bien. Esos son los espectáculos que se van a estar presentando. ¿Y cómo sigue después el resto del año? El resto del año con un montón de proyectos. Es un teatro que primero tenemos que reprogramar un montón de espectáculos que quedaron de los años anteriores, pero sí ya empezar a gestar un poquito lo que va a ser esta nueva gestión, que es una gestión que va a estar como orientada también a convocatorias, a distintos sectores artísticos, que muchas veces les cuesta tener el apoyo o la plataforma de una institución para tener mayor visibilización y mayores posibilidades, con una perspectiva de género, con proyectos transversales, con proyectos que también tengan una mirada interracial, étnica. ¿Y qué pasa? Estamos en un momento donde las distintas expresiones y las nuevas generaciones nos están mostrando nuevas formas también del arte y el teatro Solís va a estar muy atento a eso. Próximo proyecto, que ya lo cuento, esta rejilla que ven acá, se va a transformar en un escenario externo del teatro con un juego de luces, con bruma, convocando de repente a los chiquilines, que muchas veces los vemos que están acá haciendo parkour, bailando. Bueno, vení al teatro Solís, te convoca, tenés tu plataforma, tenés tu video y ya planifiqué con todos los funcionarios del teatro que los primeros que vamos a hacer el challenge de coreografía somos nosotros. ¡Ay, me encanta! Así que los vamos a invitar cuando estemos haciendo la coreo acá. Me encantó, me encantó. Pero, sumamente claro, hay que estar en las redes y hay que estar activo porque eso además también es lo que acerca a los jóvenes. Y hay que tener en claro que, yo siempre lo digo, la programación infantil no puede estar solo en semana de vacaciones. Necesitamos actividades todo el año y necesitamos también mirar a nuestros jóvenes. ¿Dónde están? ¿Qué están mirando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos están proponiendo? Entonces el teatro Solís está como abriendo la cabeza a todas estas miradas. No vengo a construir nada de cero, vengo a pararme en una historia de construcción que tiene el teatro. Pero bueno, con esta mirada quizá un poco más abierta y de seguir haciendo, sí. Gracias, Malena. Un placer la charla como siempre. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y a toda la audiencia. Y que vengan a ver el mural que es nosotras. Divino, divino. A sacarse una buena selfie y a robar ahí al Teatro Solís y a estar presentes. Muchísimas gracias, Virna. Un placer.